Buenas chicos sean bienvenidos al canal yo soy su amigo Viri y el día de hoy les traigo la segunda zona segura que considero que usted bueno segura y no tan segura entre comillas donde usted puede aterrizar pero esta vez en el mapa de purgatorio que estamos viendo aquí y esa zona si no mal recuerdo está bastante aislada de hecho ganamos una partida con ella que es lo que van a ver en este video entonces esa zona ya que hay 2, 3, 4, 5 veces igual con el amigo Mamba y te puedes equipar bastante bien y espero que les pueda servir la verdad me sirvió se ganó la partida no les puse la partida completa porque realmente nos matamos mucha gente y realmente jugamos al modo zen o sea jugamos despacito por todo el borde del mapa y logramos llegar a los últimos lugares y solamente quedaban 2 team uno de uno y uno de dos personas logramos meter en la zona restringida para que le bajara vida a uno de los jugadores y los otros 2 los enfrentamos de manera directa y logramos ganar la partida así que espero les guste y corre video en esta zona de casa siempre hay un montón de gramos llegué a encontrar la ultima vez que voy aquí el pego es que, el pego es que me quedo muy lejos wey puta no calculé nos quedo muy lejos si bueno corremos ni pedo cual? ahí enfrente wey es la que está allá del otro lado? si del otro lado que pedo traigo una mochila de nivel 3 en la espalda wey que pedo salí con hardware igual tío que pedo que pedo son los que ya se aventaron al principio se me hace si aquí tenemos una janita ahora tenemos una janita un cartillerito una janita una janita y otra janita haqué super y me hace Sola Balas Cargador Más balas Vale, ya no puedo llevar más porque... Acá hay una fama, chavete nivel 2 Esa fama está buena, agárrala No me gusta Bien mejorada, pega bien sabroso wey A mi si wey, porque pega bien sabroso wey No Pero cada quien wey Acá está tu spar wey Yo dejé una botada con mejoras creo No te voy... No te voy a dar un... Vale, creo que iba a mejorar Por eso está bueno este lugar hoy No tengo chaleco ni igual 4 No, que pedo No, no, no ¿Qué haces? Quiero mochila el nivel Nivel 3 no, hay el nivel 2 Acá por donde estoy yo, la que acabo de dejar Lo que no he encontrado es casco No, no tengo Mira por 2 Acá hay un chaleco por 2 Y hay quienes saben dónde está todo el material Yo no creo que me lo sé todo Yo esta vez, aquí porque caí una vez Casi siempre al final de los mapas es donde están las cosas Casi siempre Bueno, la zona no tope ¿Encontró casco o necesito casco? No, ya tengo Tengo 1, nivel 2 Yo quiero casco Esa debe como carnada, eh Quedan 3, güey No se ve que está arriba de esa madre, güey No se ve que están arriba de esas pendejadas, güey Me caga cuando están arriba, güey Sube si quieres, güey Desde aquí los podemos joder, yo Nada más que hay que tener cuidado con las papas, güey Vale, ahí se van a mover, eh Abusado Viene uno por 150 Está en la caseta, güey En la caseta azul con rojo Nada, güey Está detrás de la caseta Ahorita va a salir No le dispuere, no le dispuere Va a salir con la... ¿Cómo se llama? Con la zona... Va a venir, güey Los otros no los veo, güey Tú vienes Venga lo que venga Que acá... Acá te camuflajea Ahorita te digo cuando se mueva Ahí se va a mover en este momento Ah, se quedó mero en la zonita, güey Donde está él Hijo de su puta madre, güey Voy Ahí está atrás mero de la caseta, güey Podemos caerle de sorpresa si quiere, güey ¿En esa que está adentro? Sí, en esa casita En la espalda de la casita está El peor es que no veo a los otros, güey Los otros deben de estar adentro No, de esa madre, güey No, vuelte Ahí está, está dentro de la casita Déjame ver si le logro disparar No, no le disparo Está dentro de la casita, güey Voy callándolo con cuidado Ahí está Ahí está Cuidado, cuidado, cuidado La zona lo va a matar El peor es que ya nosotros relatamos nuestra posición, güey Allá vienen, allá viene avión No, no se puede Alguien No, se puede Ahí viene avión Allá viene avión Allá viene avión Allá viene avión Bueno, después de haber visto eso chicos, espero les haya gustado, la verdad es que fue una partida bastante lenta, pero como siempre he dicho, el juego no necesariamente se tiene que matar, obviamente matando llegas a tener un mejor loot, un mejor equipo y obviamente harás más daño, pero no siempre es necesario, hay veces en que te vas a necesitar jugar un poco más tranquilo y más si estás en clasificatoria y si eres una persona que no te gusta mucho entrar a los tiros o no tienes una puntería tan buena como por ejemplo en mi caso, a veces prefieres ir matando despacio y no acelerarte, meterte en peleas complicadas. Y espero les sirva la zona, la verdad a mi me ha gustado, lo he estado usando, me gusta mucho, de hecho es de las pocas zonas de purgatorio que uso y pues bueno, ahí está, les traje una segunda zona, pero ahora en este caso se las traje de otro mapa. Así que bueno, espero les haya gustado el video, de hoy me despido, no olviden saber si no precisa comentar, dejar un like, compartir los videos, sobre todo compartirlo con sus amigos para que sigan suscribiéndose y tenga yo más gente y próximamente les voy a traer otros videos que por ahí tengo guardados sobre un carrito que también les mencioné hace tiempo en un video de Resident Evil y también algo sobre otro porque ya tenemos un segundo que se los voy a enseñar próximamente, pero por ahora nos aguantaremos. Así que nos vemos en la próxima. ¡Adiós!